Gloria a Dios Buenas tardes a todos hermanos Bendiciones Mi corazón se alegra junto con mi esposa de poder estar aquí de poderles ver poderles disfrutar y poder sentir el amor de Dios en ustedes ese amor que cada día nos traslada a un sitio diferente sea la situación por la que estemos atravesando el amor de Dios siempre vence ayer escribí algo algo así decía mil batallas ganadas sin cicatrices nunca fueron ganadas yo ya tengo mi edad aunque hoy he venido como un pitufo pero no ha sido a propósito él lo sabe Dios que luego cogió el estuche pasaba y me he visto y digo Dios mío y el hermano me ha tenido que decir que mi edículo es ver y le digo que no salió vestir ni nada uno fue normal y resulta que es que hoy ditos a Dios tengo mi edad ya son 48 años no soy un niño pero tampoco soy un anciano de los de aquí que no pueden dar consejos sobre esto pero la vida sin lucha no es vida es que hemos venido al culto del Señor y ya no tenemos ni un problema nada quien te dijera eso te mintió ese cartel me encanta prohibido rendirse la lucha siempre estará ahí pero ahí tienes al Dios de la victoria en tu casa siete veces caerá el justo más siete de ellas le levantarán en el mundo tendré esa función pero confiad yo he vencido al mundo no los preparó para otra cosa sino para ser mártires sin que ellos lo supieran es más uno de ellos dijo no yo voy a la cruz contigo no tenía fuerza hermanos ni para levantar un ápice del suelo y era el gran Pedro el poderoso pescador que echaba redes al mar pero cantó antes tres veces el gallo antes de que el gallo cantara tres veces o cantara el eneo tres veces no tenía fuerza pero luego Dios le habilitó de tal manera que hasta fue crucificado y dijo Pedro no no soy digno de ser crucificado normalmente de ponerme boca abajo porque ese honor no lo merezco el Espíritu Santo hace de ti un gigante sea cual sea la situación por la que estés atravesando como ama de casa como padre de familia como abuelo sea la situación en la que estés pasando recuerda esto Jehová es mi pastor y sigue diciendo nada me falta no hay una de conjunción Jehová es mi pastor y nada le faltará eso nunca dice la Biblia la Biblia dice Jehová es mi pastor nada le faltará lo mete en el par lo mete en el conjunto de la frase no la separa va unida si Jehová es tu pastor no tiene por más menos que nada te va a faltar no tiene condiciones está en la misma sincronía y yo he venido aquí hoy perfectamente para estar callado podría estar callado y disfrutar de este ambiente pero sé que no puede ser así tenemos que cantar tenemos que hacer algo ¿no? vamos a cantar vamos a tocar la guitarra que quiere Dios me prestas el chisme este el pie para poder coger y cantar y tocar yo estoy muy contento de que Pedro Lozana siga siendo el pastor de esta iglesia yo lo venía comentando con mi esposa y yo veo un ministerio pastoral de por vida yo lo veo yo creo en eso los cristianos no voy a decir la palabra pero tenemos pues de muy mal asiento creemos que por estar cuatro años en una iglesia ya que no que ni has empezado chaval que tú te acercas a Salem donde Marcos Vidal y Manuel Vidal en los años setenta sesenta y ocho empezó a Salem por las calles por las plazas por las casas con sus niños tocando el acordeón tocando el piano los niños crecieron el señor Manuel Vidal ya tendrá como ochenta años está malito pero está ahí sentadito y se dio la iglesia a su hijo y a los ancianos que con él empezaron a Pepe el señor Pepe y el otro no recuerdo nombre dos ancianos muy fuertes potentes en el señor podrás que están sosteniendo a la iglesia pero están en su marco su marco Vidal siguiendo el trayecto de la iglesia quien mejor que los que están aquí pastore en la iglesia así que piensa que tu niño que tienes un niño no tenéis un niño Rebeca pues a lo mejor no te puede suceder en la pastoralización de aquí ¿por qué? yo creo en el pastorado de por vida yo no creo en los asalariados de seis meses que se van y no conocen la iglesia todavía yo en eso no creo que lo hacemos sí porque somos vendedores ambulantes un día estamos en un lado otro día estamos en otro somos así los calos pero yo creo en el fundamento que Dios ha puesto en nuestra iglesia yo eso también lo creo dejadme que me sienta libre hablando estas palabras ¿vale? no me tiembla el pulso porque sé que Dios me está bendiciendo entre ustedes siempre tenemos un mismo pensar un mismo sentir me siento muy identificado con ustedes y puedo meter la pata hablando pero no es una mala pata ¿vale? son pensamientos que si me tengo yo que corregir aquí desde aquí te lo digo ya está me quedo tan a gusto porque yo fui uno de los que te dijeron cuando eras un bebé no sé que edad tendrías ocho o nueve años le dije que administrarás a grandes masas algo así te dije el Señor te dijo y tú te quedaste así con esa carita serio muy buen niño muy quieto muy sí no era rebelde era muy hombrecito y el Señor me fijó en él sus ojos mis ojos y le hablé esas palabras yo no sé qué pensaría de mí ese niño no lo sé pero han pasado los años y este niño se ha vuelto hombre y se ha y se ha unido a una esposa llena de Dios que es Rebeca y hoy está aquí en Aranjuez pero es que también está por todo el mundo predicando el Evangelio acaba de llegar de Tenerife cuando no en otro lado porque no quiere salir más pues yo hoy vengo a confirmarte en este ministerio de Tenerife ¡Suscríbete! ¡Ayúlpete! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video